Más apoyos para la producción agropecuaria del Estado. Entrega de 2.000 escrituras del Programa de Fomento Metropolitano de Monterrey, así como el inicio de 4.000 acciones en materia de vivienda. Inauguración de nuevas empresas para la generación de más empleos. Son resultado de las actividades del presidente Ernesto Zedillo en su gira de trabajo por Nuevo León. Gracias.